Música Contanos como se está preparando Montecor para Expo Agro 2020 Bueno, como siempre para nosotros es un momento muy importante donde nos permite de alguna forma contactarnos con nuestros usuarios con nuestros clientes y futuros clientes y mostrar todo el potencial que tiene hoy nuestra empresa Estamos trabajando a full para el inicio de esta exposición y con muchas innovaciones, con muchas cosas para mostrar y para contarles a nuestros clientes Así que bueno, muy pero muy contento por ello ¿Qué significa Montecor 360? Que vienen trabajando y lo están poniendo a disposición de la sociedad Montecor 360 en definitiva surge con la intención de encontrar una palabra rápida para explicar lo que de alguna manera estamos haciendo Es una manera de relacionarnos La empresa tiene una manera de relacionarnos 360 grados donde intervienen nuestros clientes, nuestros colaboradores internos nuestros usuarios, nuestros representantes nuestros proveedores exactamente y de alguna manera esa relación 360 grados es lo que hace que hoy Montecor tenga la importancia y tenga esa llegada que hoy está teniendo en el mercado Entre ellos hay innovaciones y hay importantes presentaciones en Espoagro Contanos los tres principales productos que llevarán a la muestra Bueno, los principales productos que vamos a estar presentando en Espoagro Primero es un estercolero líquido de 15.000 litros de capacidad Así que bueno, es una solución que brinda Montecor ante una necesidad que existe hoy que es el manejo del estiércol líquido en las granjas Vamos a estar haciendo una capacitación también Va a estar INTA presente en nuestro stand donde vamos a hablar sobre estiércolero, sobre utilización, sobre manejo de estiércol líquido Otro punto que tiene que ver con las presentaciones de Espoagro que tiene que ver con el manejo sustentable del medio ambiente es el compostador de residuos orgánicos, un producto nuevo Tiene varias utilizaciones La idea es generar compost a partir de los residuos orgánicos que se generan tanto domiciliarios, en municipios, en granjas porcinas Nace la idea desde la granja porcina Las mortalidades de las granjas porcinas se pueden compostar de manera in situ en un sistema cerrado y continuo Sin contaminación Sin contaminación, sin lixiviados Vamos a llevar toda nuestra línea de todos los autodescargables que van desde los 24.000 litros hasta los 37.000 litros Vamos a estar presente en la dinámica de todos los autodescargables Vamos a estar presente en la dinámica de mixers Y también vamos a tener en el estanto lo que es mixers horizontales y verticales toda la línea con todas las capacidades El mixer más grande de Sudamérica de 32 metros cúbicos Y el mixer vamos a llevar un regalito en homenaje a las mujeres que bueno, los vamos a invitar para que vayan a la exposición La gran sorpresa de Montecor Un mixer en homenaje a las mujeres Bueno, en cuanto a lo financiero Hoy Montecor tiene y trabaja como siempre con todas las líneas de bancos Y bueno, para Despoagro seguramente van a surgir incluso ahí en la exposición oportunidades financieras Consideramos que bueno, es cuestión de acercarse a nuestro stand y siempre Montecor está dispuesto a poder generar negocios así que en ese sentido financieramente Montecor tiene muchas cosas para ofrecer A partir del martes 10 vamos a estar presente en esta nueva edición de Expoagro